Seguimos y ahora hablamos de la otra semifinales de Copa Oro, en la que México se termina imponiendo 2 a 1 frente a Canadá, ya sobre lo último en Extremis. La pregunta dice, México vigente campeona de la Copa Oro vence 2 a 1 a Canadá para avanzar a la gran final. ¿Fue bien aplicada la herramienta del VAR en este compromiso? Bendito VAR, ¿no? Odiado, odiado por mucho. Ha venido a ser más justo el fútbol. No siempre. No, no, no me dejaron terminar la frase. Eso es lo que decían al inicio, ¿no? Vamos a analizar esas dos jugadas de los penales para que ustedes digan si eso no es penal. Yo de entrada les voy a responder, para mí si eran penales en la transmisión lo dije, para mí los dos eran penales. Bueno, ya lo dijeron, pero igual lo vamos a revisar. Ahora, metémonos al partido. ¿México avanza merecidamente o no? ¿Rápido, al grano, sí o no? Bueno, yo creo que sí. ¿Aún, aún? Yo creo que sí. Sí, perfecto. Vamos con el pájaro entonces. ¿Por qué pájaro? Yo creo que sí. Mira, hay controversias y se critica al árbitro porque fue protagonista, ¿no? Pero en sí es un partido parejo y México aprovecha las oportunidades en el momento justo. Sí. Y ese es el punto, ¿no? Con esto hay que decir, reconocer que Canadá levanta la mano. Eso iba a decir. Y decir, tómenme en cuenta en octagonales porque este equipo va a ser, si juega así, imagínate, hay que tenerle, tomarlo en cuenta. Sale mejor parado Canadá que México. Sí, fíjate que sí, a mí me gustó mucho cómo jugó Canadá. No solo en este partido, pero se le ve futuro, se le ve una idea muy interesante de jugar Canadá. Y no tiene sus dos mejores jugadores. Y eso que no tiene sus dos mejores jugadores, entonces eso lo deja muy bien parada. Y de estas semifinales, ¿te acuerdas que decíamos que es donde veíamos más la balanza para México? No creí yo que se iba a complicar tanto. O sea, estábamos a minutos, a segundos de que eso se fuera a tiempo extra. O sea, Canadá hace muy buen partido, complica muy bien a México y creo que se le planta muy bien. Mira, estoy de acuerdo, un partido difícil para México, pero en donde hablamos de la jerarquía, de los equipos, en el momento que le queda de rap, pum, la mete. Y los cambios también, ¿cómo funcionan? Porque entra Pizarro y es el que da la asistencia. Esa es la diferencia de un equipo a otro, ¿no? Aunque aceptemos que Canadá jugó bien y tuvo la oportunidad de ganarlo, ¿no? Pero esa oportunidad, Cami, ¿qué le hizo falta a Canadá para concretar esa oportunidad en una victoria real? Mira, les hace falta la contundencia, te enfrentas con un equipo que tiene más jerarquía, hay que decirlo, no solamente colectiva, sino individual. Los nombres que componen la selección de México, los 11 jugadores en cancha, son jugadores con más jerarquía. Hay varios que han jugado en Europa, la competitividad que hay en la Liga Mexicana es distinta, la exigencia de los clubes también es distinta. Entonces, a Canadá, te lo prometo que es cuestión de un par de partidos que estén los jugadores, que no están Davis y David, por ejemplo, y le cambian de cara. Mira, y también hay que hablar de, no es justificación, pero se le murió el padre a Jonathan Dos Santos. Y aún así juega. Y aún así juega. Pero hay un impulso. Y eso, aunque no quieras, afecta al grupo, ¿eh? Entonces, pero, y aún así México saca el resultado, ¿no? Sí, para los que no se han enterado, se murió ayer, no sé, traíamos, ¿no? Ya teníamos también a la hora de la transmisión del partido, ya la noticia, el fallecimiento de Sisiño. Sisiño. El padre de Jonathan y de Giovanni Dos Santos, que por cierto, jugó en Club Deportivo FAS, jugó acá en el país, en la temporada 89-90. Y por eso también pensamos en algún momento que podría cambiar la alineación del Tata Martino. Juega Jonathan Dos Santos, lo celebran con él también. Es que le pidió, le preguntó y le dijo, no, que quería jugar. Sí, que quería jugar, ¿no? Al final le dio un impulso, se borra en el segundo tiempo porque ciertamente él no estaba mentalmente. Y por eso en la transmisión se hablaba de que no había aparecido, ¿no? Pero imagínate lo que le pasaba, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Ahora, vámonos a un punto de inflexión en el partido. En lo personal, es el punto de inflexión más grande en el partido. Y no sé si van a coincidir conmigo, pero para mí, más allá de mandar un mensaje positivo, que quizás sí lo hace, pero también manda un mensaje negativo futbolísticamente hablando. Viene el grito homofóbico y con CACAF activa, según ellos lo llaman, el protocolo antidiscriminación. Se para el partido en el mejor momento de Canadá. Luego de eso, Canadá se cae. Lo enfrían. Lo enfrían. Ahora, ¿con CACAF hace bien parando el partido? O sea, así vamos a estar. Porque los gritos siguen. Pues sí, porque hay un protocolo antidiscriminación. No, pero lo que voy, Nelson, es que esto no se termina. O sea, los gritos siguen. Y es de verdad una vergüenza que esto siga sucediendo y que solo paren el partido y que no se tomen cartas en el asunto más serias. O sea, aquí debería haber algo sentado un castigo. Exactamente ya, un castigo. Va a haber otra sanción, ¿verdad? Exacto. Sí, pero la sanción es... No sé, ¿hasta dónde va a llegar? En el partido Trinidad y Tobago, ante Trinidad y Tobago de México, en el primer partido de la fase de grupo, se paró el partido tres veces. Por eso. Y se les ha dicho que en lo octogonal no van a jugar con público en casa, que van a cerrar, o sea, que los partidos van a ser a puerta cerrada. A la gente no le importa. Hasta que no se siente un precedente, hasta que no hay una sanción ejemplar, la gente no va a entender. Exacto. México, por el momento, sigue en la competencia. Sí hubo un punto de inflexión en ese momento del partido, porque se cae Canadá. Y al final, México, que yo creo merecidamente también, avanza a la siguiente fase, que es la final, porque sí termina siendo, demostrando su jerarquía por encima de lo muy bien que jugó la selección de Canadá. Vamos con Diana. Nos vamos a leer los comentarios a continuación, Nelson. La pregunta que decía al principio, ¿fue bien aplicada la herramienta del VAR en este compromiso? Y leo algunos de los comentarios rápidamente con Camilo. ¿Fue bien aplicada a favor de México? Como siempre, Gabriela, los árbitros se quedaron cortos con el VAR. Se supone que la herramienta tiene que hacer justicia, pero en esta ocasión lo utilizaron para ensuciar el fútbol. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos. La polémica. Regresamos. 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 Regresamos.